Y a propósito de la capital de la gelatina, se están ultimando los detalles de las fiestas municipales de Andalucía. A esta hora vamos con nuestra periodista Valeria Belandia Muñoz, quien se encuentra desde esta localidad. Adelante Valeria con toda la información de las fiestas municipales. JJ y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro desde el municipio de Andalucía, donde se ultiman los detalles de lo que serán las fiestas municipales. Y precisamente para hablar y contarnos los detalles de lo que va a ser esa celebración, me encuentro con el alcalde Wilson Pérez. Alcalde, bienvenido. Y hablemos precisamente un poco de esas festividades y los propios y visitantes de qué van a poder disfrutar. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle a ustedes que siempre están aquí pendientes de lo que está pasando en nuestro municipio de Andalucía. Y lógicamente este año vamos a empezar, como todos los años, con las fiestas de nuestro municipio, celebrando los 135 años que está celebrando. Bueno, alcalde, también hablemos de esa variedad de programación que es tanto para las familias como para los amigos que les gusta venir de rumba. Bueno, el día de jueves vamos a tener la cabalgata infantil, que es una programación que le tenemos a los niños. Y entonces luego seguiremos por la noche con el inicio de las fiestas, con la banda, a las candidatas, y con el artista Julio Jaramillo, que fue una persona que ganó en el programa Yo me llamo. El día de viernes tenemos la cabalgata, que ahorita en diciembre pues tuvimos la cabalgata de la Vallecaucanidad y este año pues con las fiestas municipalistas que año tras año lo hacemos y vamos a tener esa cabalgata también. Vamos a hacer el mismo recorrido que se hizo de la última de la Vallecaucanidad, entonces para que estén programados con esa actividad. Por la noche tendremos al artista J.C. Uribe, que es otra revelación, y a Nelson Velázquez cantando en los suestes de Vallenato. El día sábado tenemos a Willy González y también tenemos a una artista que yo sí quería traer a Franci, porque le está dando también oportunidad a las mujeres. En los tres años que venía no había tenido una mujer que nos cantara ese despecho y vamos a traer a esta artista que es muy reconocida también. El día de domingo tenemos en el río los Medinas, que son artistas que nos ponen a gozar y para que toda la gente va y disfrute ese desenguallave que tenemos nosotros allá. Y por la noche pues tenemos el artista Añejo, que es el reggaetón para los muchachos y así vamos pues Dios quiera cerrando con éxito estas festividades. Bueno, alcalde, el municipio de Andalucía siempre se ha destacado por sus buenas fiestas y por supuesto el buen comportamiento de los que asisten a ellas. Sí, gracias a Dios han venido trabajando y la comunidad, más que todo la comunidad es la que sabe que si nosotros hacemos las cosas bien, que si ellos se comportan bien, pues vamos a tener las mejores fiestas. Invitarlos también al carnaval, que ahora un año fue un gran éxito y este año pues tenemos muchos participantes y lógicamente pues ese es el evento también grande de las festividades de nuestro municipio. Bueno, invitación para que la comunidad, tanto propios y visitantes, no se pierdan de esas fiestas que va del 18 al 20 de enero. Bueno, las tenemos del 17 al 20 de enero y lógicamente invitarlos, que vengan y gocen de estas festividades de nuestro municipio, que los está esperando con los brazos abiertos para que lo disfruten, pero sí con sana calma. Bueno televidentes, entonces ya saben que la invitación es del 17 al 20 de enero en estas fiestas en la versión número 135 del municipio de Andalucía. Con esa información desde el municipio de Andalucía, me despido, siga JJ en estudio con más información.